Hola a todos, bienvenidos a Soy Havana. Hoy les traemos el top 10 de pinturas cubanas más famosas. Número 10, Retrato de Mujaya de Armando García Menocal. Número 9, Flores Amarillas de Amelia Peláez, 1964. Número 8, Guajiros de Eduardo Abela, 1938. Número 7, Relación Tomás Sánchez, 1986. Número 6, Todo lo que usted necesita es amor, de Flavio Garciandia, 1975. Número 5, La niña de las cañas, de Leopoldo Réomañache, 1925. Número 4, Catedral de René Portocarrero, 1956. Número 3, El rapto de las mulatas, Carlos Enríquez, 1938. Número 2, Tercer Mundo, Huifredo Lam, 1966. Número 1, Gitana Tropical, de Víctor Manuel, 1929. Y este fue nuestro top 10 de pinturas cubanas. Dale like y suscríbete si te gusta nuestro contenido. Recuerda que esto es Soy Havana, los links te los dejamos en la descripción del video. Yo soy Susana Besteiro y te espero en otra ocasión. Gracias por ver el video.